Muy sugerente. Y muy sugerente. Mira, van a posar juntos Penélope Cruz y Javier Bardem. Una bonita foto. Se está poniendo todo el mundo fascinado. Este es un momento épico. Se termina nuestro tiempo. Hay muchos otros protagonistas de la noche con los que nos hubiese gustado charlar. Ricardo Darín, por ejemplo, Mario Vargas Llosa.